A ver, ¿cómo era esto? Esto era algo así, ¿no? Pues bueno, hace tiempo que no subo un vídeo y os debo una explicación. Para ser exactos, cinco meses. La primera de todas es la que ya comenté hace vídeos anteriores. Y es que, claro, yo me puse a trabajar. Eso me conllevó a que yo llegase bastante tarde del trabajo porque era una cosa que yo no manejaba, yo no tocaba, yo no sabía mucho lo que era de lo que todo siempre he trabajado. Bueno, llegaba tarde a casa, venía cansado y no me daba tiempo a ponerme a grabar, renderizar y subir vídeo. Al menos no me veía con fuerzas ni con ganas. Durante ese periodo yo valoré lo que era el canal de YouTube porque, claro, cinco años, 12.000 subs. Vale, sí, ahora somos 13.000, pero bueno, ahora vamos a ello. Yo valoré. Son cuatro años que hicimos hace nada. El mes pasado, hace dos meses, perdón. El mes pasado, digo. Hace dos meses y, claro, la valoración no fue buena. Vamos a decirlo así porque no fue buena. Valoré todo. Contenido, calidad, persona. Con persona me refiero a mí. Sé que no soy de las personas que más entretienen, de las que hacen más reír. Vamos, que me falta esparpajo. Las cosas claras. Con el contenido es otra cosa que también valoré. Roblox. No me desagrada, pero me empecé a cansar. Por muchas razones. The Facility, Jailbreak, Mad City y otro juego que ahora no me acuerdo. Eso era todo y solo me lo pasaba bien ya en Mad City. O sea, yo ya me aburría de Roblox realmente. Así que con este inicio nuevo otra vez del canal, lo más probable, bueno, lo más probable no, es que se reduzca bastante Roblox. Seguirá subiendo, pero no tanto. Y la última valoración de todas ya era el tema de grabar con X personas. Básicamente es que parecía obligatorio tener que grabar con X personas. Yo personalmente podría grabar con cualquier persona que vosotros me pidieseis. ¿Qué me costaba? Nada. ¿Qué me suponía? ¿Más visitas? Vale, bien. ¿La gente vendría por mi canal? Seguramente no. Y digo seguramente porque más que nada está ya demostrado. El vídeo que hacía solo se notaba un montón en el tema de visualizaciones, de comentarios y demás. Y ya los comentarios ya no os cuento. Y realmente eso desanimaba. La gente no se lo veía entero o directamente no se veía. A eso le podemos sumar que YouTube, pues claro, el tema de notificaciones, qué tal, que no sé qué. No sé qué pasaba ni qué es lo que deja pasar, la verdad. Según YouTube, mucha gente tiene la campana activada y todo lo tiene activado, pero no le llega a todo el mundo. Entonces no lo entiendo. Somos 13.000 personas que en este último mes hemos conseguido mil y pico personas más. Que fue, no subo vídeo y estoy subiendo. What happened? Con la nueva dinámica del canal, con el nuevo inicio o reinicio, como queráis llamarlo, me da igual. A ver, básicamente, se puede grabar con personas, se puede hacer una serie con personas y algún día puede estar una persona o puede estar otra. Hasta ahí claro. Pero no siempre tienen que salir esas personas porque a mí me apetece a veces grabar solo o no tengo ganas de meter a alguien por, yo qué sé. Porque a lo mejor mi capítulo está centrado en algo que no tenéis, no tiene que haber otra persona. Todo claro a no ser que sea una serie en plan de que grabas tú, grabo yo, porque la serie lo pide así, básicamente. Pues yo me subo un capítulo, tú te subes otro porque es una serie en conjunto, así, como una serie que va a venir en unos días. Así que aquí mi gran tiempo desaparecido y mi razón de por qué no subía vídeos. No sé si lo habréis visto todo, no sé ni lo que ha durado el vídeo porque muchas veces las he tenido que repetir y etc, etc, etc. Y ahora pues tengo que ponerme a editarlo y subirlo. Entonces no sé lo que voy a tardar, no sé ni lo que ha durado el vídeo, igual dura tres minutos, no lo sé. Porque yo aquí me lo he hecho en dos folios, pero a saber, luego se me olvidan cosas y luego digo, ay tal, no sé qué, y tengo que volver a regrabar. No lo sé, pero bueno, cuando lea los comentarios pues sabré que sí o que no, o vete a saber. Así que nada, espero veros por el canal, en breve, pues mañana posiblemente haya un nuevo vídeo, pues de que no, no lo sé. Ya veremos, tengo una idea para un próximo vídeo, ¿vale? Que va a ser leyendo vuestros comentarios en mi ausencia. Así que nada, estad atentos, recordad, activad la campanita si os avís a YouTube, si no me podéis seguir por Twitter, para ver que lo comparto. Ahora tengo que pedirme a recordarme cuáles son los horarios y etc, etc, etc. Así que nada, nos vemos.